Creía que solo eran historias No creí que fueran verdad Pues cuenta no me di Que la historia puedo cambiar Ahora sé que escribo mi canción Y con el gran final que decido yo Tragedia no será Sino una fantasía genial Hey, hey, hey Puedes ser un héroe, eres sí Oh, oh, oh Siempre para ti estaré ¿Quién es quien seguir? La leyenda que hay dentro de ti Se siempre aquí Everfree Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sé la leyenda que hay dentro de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé la leyenda que hay dentro de ti Alguna vez el miedo me atrapó Lo dejé y él me encadenó Miren qué alto vuelo ya No es aburrido estar acá Cuando amigos a mi lado hay No hay prejuicios, nada que aguantar Y juntas brillaremos más De noche hay que disfrutar De noche hay que disfrutar Hey, hey, hey Puedes ser un héroe, eres sí Oh, oh, oh Siempre para ti estaré Tienes quien seguir La leyenda que hay dentro de ti Sé siempre aquí Everfree Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé la leyenda que hay dentro de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé la leyenda que hay dentro de ti No hay nada de ti Tiene, la leyenda que hay dentro de ti